Me encanta ir a dormir porque mis amigos de Monsters Inc. me protegen toda la noche. Al apretar su pancita, la muñeca Boo platica contigo. Todo estará bien. Zully que brilla te protege con su suave luz. Dulces sueños con Boo y Zully que brilla. Monsters Inc. Sustos que dan gusto. De Hasbro.